¡Hola, buenas! Soy Xaxo Luis Novera Serrano, Presidente de la European Bois Society. Y hoy para mí es un placer presentarles a todos a Fukusha Cho, Vicepresidente de la Sociedad Española Bugay, José Alfonso Tola, que a su vez es Caicho, representante regional del área de Zamora, de la provincia de Zamora, y que es una de las personas que más está impulsando la escuela, es uno de los máximos exponentes de la escuela a nivel europeo, y que más esfuerzo está realizando a la hora de aprender de manera fidedigna nuestra tradición, y que está haciendo un esfuerzo muy especial. Hoy nos va a presentar un katá relativamente avanzado, aunque representa el estudio de Sobén, que es el Bayoga Esi de Naginata. Entonces, les dejo a todos ustedes en presentación de José Alfonso Tola, hablándonos de todos los detalles, características específicas al respecto de la Naginata, su tradición, y en su aplicación concreta en Bayoga Esi, y la secuencia que vamos a ver, que es la secuencia número 3, la tercera secuencia, dentro de los 10 de estudio de este set de yata. Muchas gracias. Muy buenas. Como ha dicho Sancho Luis Noveira, vamos a pasar a estudiar hoy en concreto una secuencia sobre Naginata Jutsu. Debemos tener en cuenta que el Naginata Jutsu es una de las características que tiene este arma, el empleo de la Naginata, es que es un arma que podríamos considerar como eminentemente defensiva. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos en el sentido de que una de las cosas que nos propicia el empleo de la Naginata es precisamente la utilización de la longitud, tanto de la hoja, que vemos que es una hoja mucho más alargada que la hoja de un yarí, como lo que sería el hasta que nos permitiría mantener una posición de ventaja a la hora de la distancia sobre el peor. Tenemos que tener en cuenta que una de las funciones que tenía el arma era muy empleada por mujeres a la hora de las defensas de las casas o los castillos, debido precisamente a esa estrategia, esa capacidad estratégica que le daba, esa distancia que le permitía mantener más distancia con el hombre en el sentido de que le permitía servirse de ello para evitar una confrontación física más cercana. Hoy en concreto vamos a hablar sobre un apartado que se llama el Bayo Gaesi. Va proviene de caballo y yo significa lo alto, entonces podríamos estar hablando que la unión bayo significaría caballero y caesi viene de caeru, que significa retornar o devolver, entonces sería algo así como la devolución del caballero. Para ello nos vamos a servir de un compañero, por favor, Rafael, para pasar a estudiar una secuencia en la que vamos a ver cómo el empleo de la estrategia dentro de este arma nos permite crear trampas y artimañas para permitirnos tener una ventaja sobre el uke, en este caso el kenshi. Desde una posición de Jumonji no Kamae, que se caracteriza por la cual la posición de la Naginata debe estar siempre en una posición colocada de forma horizontal y paralela al suelo, nos va a permitir desde esta posición realizar un ataque largo a la hora de realizar el ataque sobre el uke, de forma que nos va a permitir emplear, como hemos hablado antes, ese empleo de la distancia. Por ejemplo, desde aquí vamos a realizar un Makugiri. Podemos ver aquí cómo el ataque nos permite una distancia desde la que podemos mantener seguridad. En estos momentos el kenshi va a retroceder yendo hacia Jodan no Kamae, para desde aquí, manteniendo Kishi aquí adelante para protegernos sobre él. En estos momentos vamos a bajar aquí y a ceder para provocar un ataque de tipo de Makugiri de parte del kenshi. Desde aquí vamos a realizar un bloqueo sobre su ataque para posteriormente realizar un desplazamiento del kenshi, de forma que nos permita en todo momento mantener esa seguridad. Aquí podemos ver en este momento cómo nuestra posición colocada le estamos propiciando ciertos tipos de ataques. Por ejemplo, en este caso, le estamos propiciando que desde aquí puede realizar un Makugiri, que es la trampa, en este caso, que estaríamos utilizando para posteriormente venir atrás y realizar un corte nage, manteniendo esa distancia. Podemos ver en este caso cómo esta distancia de este empleo nos permite llegar a cortar sin que la katana de kenshi pueda llegar a tocarnos. Gracias por ver el video.